Vieja escuela de la mafia Con principios y palabras Javier Díaz los portaba Y no voy a hablar de más Porque no hay necesidad Era hijo de Baltasar El que se les fue a pelar Nomás pa' que vean la talla Y en la coriba La historia comenzaba No por ser hijo de Baltasar Piensan que no le buscabas La perreaste allá en Chihuahua Cuando el gobierno cayó En busca de tu patrón Me trajando dos opios Contigo se la peló Los chingazos aguantabas Con un señor de respeto Trabajabas ¿Qué pasó mi muchachón? Supe que se la rifó Eso dijo aquel viejón Y tu nombre preguntó ¿Te pareces a un amigo? Sí señor, soy Javier Díaz De quien dice soy Su hijo Pero a mí me gusta ganarme Lo mío contestó Y así cambió Su destino Se hizo jefe de las plazas Veracruz, Cancún, Oaxaca Marcos y aviones Llegaban Repretos de polvo blanco Y sus amigos colombianos También grandes sinaloenses El azul y Chico Fuentes Lo querían por ser Buen gallo Fuiste yerno Y como un hijo De Dolmayo Con todo el porte de jefe Y un acento sinaloense Así lo veía la gente Unas cachas de alacrán Las que se veían brillar Sin timotas de avestruz Así le gustaba andar De Tijuana hasta el DF No se había visto Tanto billete verde Lo vamos a recordar Cuando se ponía a tomar Y la música ni hablar Era con Luis y Julián Los que siempre le alegraban Su caballo LR15 Zapateaba con la banda Cantándole su corrido Recordamos a Javier Ese que más le gustaba ¡Suscríbete al canal!